Música Ciena alta el cielo, te despierto con una sonrisa Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor Más ganadas porque soy en tu caída libre Te llevo en el mundo fuera de tu dimensión Y abrazar la vida, abrazar la vida, abrazarte a mí Soy el aire y el aire del sol, fue el aire sin miedo al dolor Para vivir, 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 vivir Porque soy, soy el aire del sol, fue el aire del sol, fue el aire sin miedo al dolor Para vivir, 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 vivir No dejes de creer que una canción puede cambiar el mundo Eres alvenso e intentará que vuelva tu ilusión Ok Abrazar la vida, abrazar la vida, abrazar el sol Soy el aire y el aire del sol, fue el aire sin miedo al dolor Ahora vivir, 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 vivir Porque soy, soy el aire del sol, fue el aire del sol, fue el aire sin miedo al dolor Soy el aire, ahora vivir, 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 vivir Ah la vida me Ay la vida en su camino ¡Felda el aire, abrazar la vida! ¡Felda el aire! ¡Felda el aire, abrazar la vida! ¡Eres al aire!" Soy del aire y el aire te doy Fuera el aire sin miedo al dolor, al pulmón Ahora vive, 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 vive Soy del aire y no suelo a la fe Soy del aire y no suelo a caer, sin tener Ahora vive, 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 vive Fuera el aire sin miedo al dolor, al pulmón Ahora vive, vive, vive